La Liga está en pleno crecimiento y son acciones concretas del cual uno puede hacerla a través del contacto que hemos hecho anteriormente y desarrollarla en conjunto. Entonces está buena la iniciativa, la ventana de oportunidad que se empieza a gestar a partir de ya, de este momento y que se pueda comunicar con nuestro Marcelo porque esto es único y tiene algunos cambios que son positivos y bueno, ojalá que aquí al año que viene vamos a estar diciendo que 10, 15 o 20 chicos puedan estar viajando a Inglaterra a hacer esta linda experiencia. Es una academia, es la primera academia de fútbol privada de Inglaterra donde tienen tres propuestas muy interesantes para los chicos que las pueden ver en pantalla, no sé si todos ven bien, pero bueno, de acuerdo al periodo del año hay una propuesta que va de enero a mayo y septiembre a diciembre que pueden estar entre 3 y 35 semanas, que es entrenamiento puro. Después ahora les voy a mostrar un calendario. Y bueno, vamos a empezar con IBE, esta difusión y gracias a ustedes en el municipio que vamos a poder llegar a muchos más chicos para que se comuniquen y bueno, vamos a ver si algunos chicos de la zona pueden llegar a aprovechar esta oportunidad. Yo creo que hoy es esa oportunidad que seguramente muchos chicos van a poder tener, de poder concretar esto, que seguramente para algunos va a ser un sueño que seguramente se va a transformar en realidad. Y aquí junto con la Liga seguro que vamos a hacer nuestro trabajo para que esto sea lo más justificado posible. Así que bueno, agradecer y felicitarlos nuevamente a los dos.